Esta será la mejor adaptación de un videojuego a la pantalla Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica de la cuarta temporada de Castlevania Las primeras dos temporadas de Castlevania son de las mejores adaptaciones de un videojuego a formato de cine En este caso una serie anime La tercera temporada es una temporada de transiciones más una temporada filler Sin embargo lo que le hacía falta a Castlevania para coronarse como la mejor adaptación de un videojuego a la pantalla Era que esta cuarta temporada fuera exitosa Lo será La última temporada comienza con cuatro episodios de introducción con un ritmo un poquito más lento Pero un ritmo muy adecuado ya que nos pone en la psiquis Y nos da un update de donde están cada personaje El primer episodio enfocado en Simon Belmont y Sifa El segundo enfocado en Leonor, Héctor y Carmilla El tercero en Isaac Y obviamente entre todo esto volvemos a Alucard Y volvemos a ver a Saint Germain Etcétera O sea básicamente los primeros cuatro episodios nos ponen al día con lo que uno debe esperar en esta serie Y ya aparece este episodio que es uno de los mejores de toda la serie En donde Isaac se enfrenta a Carmilla y tiene básicamente un stand a los Jojo Bizarre Adventure Tenemos una de las mejores secuencias de acción Y episodio 9 y episodio 10 Pero el punto es que esta temporada se desarrolla seis semanas después de los eventos de la tercera temporada Y Sifa y Belmont Están siendo muy reactivos y quieren ser más activos Se dan cuenta que no pueden continuar viviendo así Día tras día a ver qué monstruo aparece Y están agotados mental, emocional y físicamente Alucard pues Vimos lo que pasó al final de la tercera temporada Episodio 9 ¿Cómo olvidarlo? Y para mi sorpresa mis personajes favoritos de esta temporada fueron Héctor y Isaac Que quizás no tuvieron el desenlace que yo hubiera esperado Pero no por eso fue un mal desenlace Caservani ha hecho algo bien durante sus cuatro temporadas Enfocarse en el desarrollo de personajes Y el mejor ejemplo son Héctor y Isaac Que son personajes secundarios que brillan inmensamente en esta temporada Y cuando ya uno llega al episodio 9 de Endings Es como que Ahí está toda la acción que uno quería Más el último episodio que es extremadamente emocional Y se salen con la suya Trayéndonos a uno de los jefes más icónicos de los Juegos de Castlevania Y más recurrente Y lo que me gusta de esta temporada Es que logra cerrar y presentarnos como un regalito Ponerle un La City todo bien bello Todo lo que ha sido la idea de adaptar Castlevania De una manera original Pero sin faltarle respeto a los juegos Y esto lo hace de una manera bien interesante Bien dinámica Bien divertida Llena de acción Pero nunca traicionando a sus personajes Esta temporada básicamente están tratando de revivir a Drácula Y a su esposa Ashley Para crear al ser perfecto Que no es otra cosa que básicamente que un callback a toda la serie de Castlevania En donde Drácula básicamente cada 100 años se vive Y uno de los Belmont se tiene que enfrentar a él Pero nada El punto es que esta serie logra su cometido A diferencia de la tercera temporada Que tiene fallas en la animación Aquí no encontré ninguna La animación es sólida La primera y la segunda temporada son las temporadas con mejores animaciones Pero sólida No vi nada raro en la animación Más de lo mismo Y definitivamente Con este cierre tan espectacular Castlevania se vuelve la mejor adaptación de un videojuego a la pantalla Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A la cuarta temporada De Castlevania Una A Menos Y a la serie en general Le doy Una B Plus Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios También quiero saber Cuál es tu temporada favorita De Castlevania Para mí La dos sigue siendo la favorita La primera son más que cuatro episodios Así que Vale madre Recuerda Si te gustó este video Darle like Y compartirlo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Si no lo has hecho Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mike de CinePR Y será Hasta la próxima Chau Chau